Bien, al final ya te digo que seguimos acumulando minutos. Hoy teníamos enfrente un equipo francés que normalmente suelen ser intensos, suelen ser agresivos y que te transitan bien. Entonces en ese sentido nos ha venido bien porque todo fallo que cometíamos en salida de balón pues ellas nos generan transiciones. Y luego sí que es verdad que me ha faltado un poco de ritmo en el juego que yo creo que hemos estado un poco lentas en la circulación de balón pero bien, hemos generado más ocasiones que ellas. De hecho el resultado para mí ha sido corto pero bueno, luego la segunda parte también hemos cambiado prácticamente todo el equipo y bueno, para las chavalas jóvenes también el hecho de jugar contra equipos extranjeros como el Girondins pues es una experiencia más para que se vayan curtiendo y bueno, positivo. Hoy hemos vuelto a salir en un 3-5-2, el otro día Lilo le metimos por dentro, Arana por fuera, hoy hemos hecho cambio, Lilo por fuera, Arana por dentro, Amezaga la estábamos poniendo en banda, hoy la hemos probado en punta, al final pues vas probando estructuras diferentes, jugadoras en diferentes posiciones para de cara a la liga también para que luego tengamos recursos. Va y haz que nean, va bueno, tal de francesa que normalan, va bueno, intensoak, agresivoak, dira, presio handiagiten duetena, eta gero, va bueno, trantsizioetan, askenean, mine egin dezaketena, eta sentzu horretan, va bueno, guk baloiaren jabetsarekin akatzak egin ditugunean, va bueno, haiek trantsizioak egin dizkigute, eta hori, va bueno, guretsako ere aberazgarria da. Gero, bestalde batetik agian, baloiaren jabetsa edukidugunean, ez gara kapaz izan baloiak askar mugitzen, eta, bueno, horretan ere lana daukagu, askenean abiadura eman behar diagugu jokoari, guk nahi duguna lortzeko, baina, bueno, baloiaren jabetsa gurea izan da, gero, va bueno, aukera honenak eta aukera gehienak gureak izan dira, eta, bitautserekin gelditu da markagaiua, baina izan ditugu ere, ba, bol gehiago sartxeko aukera desente, orduan, ba bueno, balorazio pozitiboa, jokalariak, ba bueno, areta minutu gehiago dara matxate anketan, eta, bueno, jokalari gazten txako ere, ba, bueno, atxerri, eta alde atxerri tarbaten kontra jokatxa, ba, bueno, esperientzia berri bat da hien txat, eta, bueno, lehenengo maiara egokitzen joateko. Bueno, askenean, gukere, ba, staf teknikotik frogak egiten ditugu, askenean, ba, bueno, sistemaldaketak, gero baita ere, ba, jokalariak postu ezberdinetan ikusi, beste gunean, lilo, barrutik ikusi genuen, eta arana, kanpotik, gaur alrebez egin dugu, arana egalean, eta, oi parkatu, arana, barruan, eta lilo egalean, eta, mezagarekin adibidez, gaur berdin, ez, horain arte bandan ikusi dugu, eta gaur, ba, bueno, aurrekaldean frogatu nahi genuen, eta, bueno, askenean, gero ligantzear, ba, ba, baliteke rekurtxo horiek beharrizatea, eta, askenean, ba, jokalariek aurreden boraldian hori entrenatzen badutea, hien txako ere errazagoa da. Bai, nik uste oso partidu zerioa egindu gula, ba, bueno, partidu oso antzear, nik uste oso ondo sartu garaela, ba, loia izan dugu, lasaitasun ez jokatu dugu, eta, eta, eurei, ba, aukera gutxi eman dizkidegu, ez, egia da, gero, bigarren zatean, agian nekatusiago geundela, eta transizio geixiago egin dizkigutela, baino, nik uste, arrisku haundirik ez tigutela egin, eta, eta, bueno, nik uste, ba, bueno, eta, aldea, kaukera asko sortu dituela, eginditu gugolpare bat, eta sensazioak oroa errosoanak izan dira, ba, bai garaipenagatik, eta, ba, eta ere, ba, beste bein, ba, atea utxean mantendu dugu gulako. Pues, bueno, creo que ha sido un partido muy serio por parte de todo el equipo, hemos entrado muy bien al partido, hemos tenido el balón, le hemos dado ritmo, creo que a ellas no les hemos dejado tampoco hacer su juego, apenas nos han generado ocasiones, y bueno, es verdad que luego quizás en la segunda parte hemos estado un poquito más cansadas y nos han hecho alguna transición más, pero sin llegar a hacernos ocasiones yo creo que demasiado claras. Nosotras, aparte de generar ocasiones, hemos sido capaces de acertar en un par de ocasiones y bueno, pues yo creo que en general las sensaciones son muy buenas por acumular otra victoria y también por mantener la portería a cero.